Antes de empezar y antes de que des dislike, tranquilo, no va a ser esto ahora un canal de Crash Bandicoot, no va a dejar de ser un canal de FIFA Va a seguir todo con la normalidad, pero pues ahora con el verano pues quiero empezar a meter más variedad Por ejemplo ayer subí un poco de Clash Royale al final del vídeo y pues quiero ir metiendo pues un poquito de variedad para ver si os gusta, ¿vale? Y sobre todo pues divertirme yo, así que tranquilo, vamos con el vídeo ¡Muy buenas! Hoy chicos estoy muy contento, estoy muy ilusionado y ¿sabéis por qué? Porque voy a jugar al Crash Bandicoot, la remasterización que han sacado para la Play 4 la he conseguido Los chicos de Elígelo Ya me han dado una cuenta del Crash Bandicoot para poder jugar en mi Play 4 Si no sabéis, Elígelo Ya es una cuenta, o sea una página, una empresa de videojuegos online, venden juegos online, digitales Y la verdad que está muy bien, son baratitos, yo llevo comprando en ellos desde antes incluso de que tuviera canal en Youtube Así que bueno, os lo recomiendo, lo vais a tener en la descripción, así que podéis ir y hablar con el chico mediante mensaje directo de Twitter Y ahí pues os informáis de precios, de lo que costan los juegos, que juegos hay La verdad que están todos los juegos, o sea le pedís uno, el Peppa Pig y seguro que os lo vende Así que bueno, en la descripción lo vais a tener y gracias a ellos ya os digo, hoy voy a jugar aquí al Crash Bandicoot Que la verdad que estoy muy ilusionado, así que muchas gracias a los chicos de Elígelo Ya Así que me pongo las gafas, me pongo los cascos Y vamos a jugar, ahí está el señor Crash Bandicoot Ojito que empezamos, vale, X saltamos, círculo nada, cuadrado pegamos Vale, así es, ahí está Uf, cuánto tiempo chaval Eh, inventario, a ver Vale, saltar, girar Ahí está Buah, que montón eh, de esto Ojo, la máscara esta, no me acuerdo ahora mismo como se llamaba Ahí está, vale, vale, vale Buah, cuánto tiempo y que bien se ve, por favor Yo es que juego en la Play 1, no sé si lo he dicho, porque ahora mismo estoy No sé, me gusta, me gusta estar jugando este juego Si veo que os gusta lo seguiré subiendo aquí a este canal, a Gambia10 Y si no, pues lo haré en mi canal secundario Gambia10, que ahí subo GTA, cositas así, lo tienes en la descripción Vale, 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 ahí está Eh, esta manzanita, por favor, que hay que... A ver, ahí, ahí Perdonadme, eh, si hay gente que juega al Crash Bandicoot Que... diga, pero que tío más noob Ojito, ahora estamos invencibles, ¿no? Sí, ahí está Vamos, 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 hay que aprovechar Hay que aprovechar Vamos Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está, ahí está Izquierda mismo Vamos para allá El Xerox, guau, qué chulo que está, tío Vamos ahí Vamos, salta Vale, ya está Ahí estamos Y ya está Eh, veo que me caigo Vale Ahí está, primer nivel completado, ¿verdad? Uf Está acalorado el chaval Está acalorado Genial ¿Me olvidaste? ¿Tantas cajas? ¿11 cajas me he olvidado? Ahí la madre ¿Y dónde estaban? ¿Yo no las he visto? Madre mía Empezamos bien Empezamos bien Oh, qué tonto soy Empiezo bien A ver Uf Adiós, vámonos A ver Explota ¿Y me da algo la caja? Pues no, no me da nada Venga, vámonos Ahí está ¡Mofeta! Uf Vamos ahí Me caigo Uf Vale, ahora sí que lo voy a hacer bien Ahí estamos Ahí está Vale, vale ¡Mofeta! ¡Opa! ¡Hostia! Madre mía Qué susto me ha dado la planta esa Bueno, va Por paso Por toma ¡Opa! Ahí está Vale, joder ¿Qué? Uy, ¿eso qué es? Quítate de planta ¿Te tengo que pegar? Ah, vale, pues sí ¡Ja, ja! ¡Mofeta! Ahí está Vámonos Vámonos Ahí está ¡Fúltala! ¡Fúltala! Una elefanta Suena por ahí, ¿no? Va, 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 va Es que me da unos... ¡Oh, tía! Me da unos recuerdos Estos de la Play 1, tío El mando sin los joustics ¿Para qué hay que hacer? ¿Esto que hay aquí ¿Para qué es? No tengo ni idea De para qué es eso Algunos de vosotros Jugáis al Crash Bandicoot Lo habéis comprado Lo han regalado La verdad que Yo tenía muchas ganas de jugar Estaba muy pesado Esta última semana Diciendo Es que lo quiero Es que lo quiero Es que lo quiero Estaba como un niño pequeño ¡Uy, uy, uy! ¿Y esto cómo lo consigo? No me la juego Mejor no me la juego Que veo que pierdo Que me matan A ver, vamos ahí ¡Uepa! Ahí está Lo conseguimos También podría hacer esto Incluso en directo Jugar a A Crash Bandicoot en directo ¿Esto qué es? Un nivel extra A ver Nivel de bonificación Quizás Sí, sí Nivel de bonificación Ahí está A ver ¡Tatará! ¡Uah! ¿Ya está? ¡Qué fácil, ¿no? ¡Hola! ¡Eh! Se ha ido Me cago en Venga, venga Va ¡Ay! La plantita esta ¡Qué pesada que es, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale, vale Pasamos Ahí está Arriba ¡Uopala! L ahí ¡Hop! ¿Y ya está? Final de nivel Vale, vale, vale Bien, 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 bien Vale, vale, ahí está A ver, aquí, ¿qué hay que hacer? ¡Hola! Se salta ¡Qué guapo! ¡Uepa! ¡Ay, ay, ay! Venga, va Vamos a hacerlo bien ¡Uff! ¡Uf, tío! ¡Madre mía! Ahí está Vale, bien ¡Ay, qué tonto soy, tío! Ah, vale, he llegado ¡Oh, Dios! Vámonos, vámonos ¡Uno se que arriba hay gente! Toto-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to ¡Oh! ¡Eh! ¿Oye? ¿Pero qué tengo que hacer? No, no, no No sé para qué es eso No sé para qué es eso ¡Fuera de aquí! ¡Hola! ¡Uf! L, L, L Ahí, compadre Vámonos, va Está chulo, está chulo Es que me encanta, tío Estoy súper guapo Estoy enamorado Ahí está, vale ¡Épala! ¡Upa, le, le, le! ¡Upa, le, le, le! Vale, me he dejado unas manzanas, pero bueno, no pasa nada Ahí está la C Hola, tortuga Hola, monito ¿Cómo estás? Y hola de nuevo, tortuga ¡No! Me he dejado la caja de arriba Bueno, no pasa nada ¡Adiós! Vale, eso sube Y ahora baja Vamos por ahí Ahí está, ahí tenemos a la chica ¡Uy! ¡Hala! ¿Y eso? Tómalo Siéntelo Vamos por allá La carita Ahí está ¡Uu! ¡No! ¡No! Primera vez que me muero ¿Y ahora qué pasa? Ahí está Pues ahí caigo Vale, va No pasa nada Continuamos ¡No! ¿Por qué no he llegado? ¡Uy! 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 Vale, va, va, va Continuamos ¡Ele ahí! ¡Ele ahí! Toma Hasta luego, Lucas ¡Ay! ¡Me las he dejado! Es que resbala eso ¡Eso resbala! ¡Ele ahí! Hasta luego ¡No! ¡Uf! Este tío cuesta, ¿eh? ¡No! ¡Uy! Ahí está Vale, bien ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este tío se está poniendo más difícil! Y eso que solo estamos en el 3 Vale, a ver Nivel de bonificación Vamos a ver Vamos allá ¡Uy! 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 Vale, vámonos Tenía que coger lo de arriba Ah, mira, a ver Vale, vale, bien, 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 bien Lo siento si soy muy nuevo, ya os lo digo ¡No te vayas! Me la he vuelto a quitar Maldita sea, venga, va Y no consigo esto, ¡ah! ¡Qué pena! ¿Ya está? ¿Final? ¿Es este el fin? Vale, pues final del nivel, chicos Ya hemos hecho tres niveles en total Me he olvidado ahora nueve cajas Bueno, no pasa nada Y nada, chicos, pues esto ha sido el vídeo de hoy Ha sido algo bastante raro, bastante Diferente, sí, ya lo sé Lo siento si no os gusta este tipo De vídeo, si veo que no os gusta, pues lo pasaré A mi canal secundario, como lo he dicho antes ¡Eso! Me apetecía subir El Crash Bandicoot, tío Porque es que tenía eso, lo tenía que subir Lo tenía que subir, no va a ser algo que voy a subir Constantemente, si veo que os gusta lo haré Pues... Una vez a la semana, una vez cada dos semanas No sé lo que voy a tardar en pasarme este juego Pero bueno, si te gusta, pues deja tu like Y nada Y coméntalo, déjamelo en los comentarios Si queréis que lo suba aquí en Gandía10 O lo pase al canal secundario Gandía10 Tampoco, no, tranquilos Que mi canal no va a ser ahora de... Ni... no va a ser de Crash Bandicoot No os preocupéis que no os voy a petar A vídeos de Crash Bandicoot Ha sido esto en un momento así especial Para recordar ese momento De cuando yo jugaba a Play 1 Y nada, pues ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado un montón Suscríbete si no lo estás Para saber cuando subo nuevo vídeo Que muy pronto, mañana o pasado Habrá nuevo vídeo ya De... de fútbol Será de fútbol Y nos vemos próximamente en el canal ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!